Este es el Heavy Gear, segunda edición, ¿vale? Como podéis ver, está en perfecto hasta ahora. Tengo un problema. Mostrar el interior también. Ah, bueno, mira, me os acabo de dar cuenta de que ahí tiene una pequeña trascada, ¿vale? Y esta es la otra parte del pack, ¿vale? La queda del diretor. Y ya está. 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 Y ya está.